muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever estado probando el iphone 11 durante dos semanas y en este vídeo te voy a dar cinco motivos por los cuales comprar el iphone 11 empezamos el precio motivo número uno para comprar este iphone este iphone 11 a diferencia de la pasada generación fue lanzado en un menor precio en comparación con el iphone xr el iphone xr fue lanzado en 850 dólares y este iphone 11 fue lanzado en 699 dólares o sea 150 dólares menos que la pasada generación por eso el precio es mi motivo número uno para comprar este iphone 11 motivo número 2 la resolución de las cámaras es la primera vez en la historia que un iphone tiene tanta calidad en la cámara frontal a diferencia de la pasada generación el iphone xr sólo cuenta con 7 megapíxeles en la cámara frontal y una resolución de 720 para grabar vídeos con la cámara frontal y este iphone 11 cuenta con 12 megapíxeles en la cámara frontal y una resolución de 4k para la grabación de vídeos motivo número 3 la potencia gráfica la potencia gráfica de este iphone 11 es increíble para los videojuegos pero también es increíble lo que apple como empresa de tecnología ha logrado que es unificar el procesador con el sistema operativo para lograr esta calidad gráfica en los videojuegos que se podría llegar a comparar con la de playstation si eres una persona que te gusta tener los mejores juegos con las mejores capacidades gráficas definitivamente este iphone 11 es el tuyo motivo número 4 la batería soy de las personas que consumo mucho contenido en youtube en netflix y en redes sociales y este iphone 11 cumple totalmente con mi día a día y mis necesidades laborales a diferencia de la pasada generación el iphone xr este iphone 11 cuenta con una hora más de autonomía ya la autonomía del iphone xr era bastante buena imagínate ahora en este iphone 11 con una hora más de autonomía motivo número 5 es el sistema operativo he probado diferentes teléfonos con el sistema operativo android pero donde me siento más cómodo y más seguro es en el sistema operativo ios de apple ios es el sistema operativo más seguro que he probado hasta el momento y lo que más me gusta es que es un sistema operativo totalmente intuitivo cuando veo personas de la tercera edad manipulando su iphone ya que el sistema operativo es tan intuitivo cada día más me convenzo de que el iphone es el teléfono del futuro si consideras que este vídeo te fue muy útil para tomar la decisión suscríbete la idea de este vídeo es ayudar a las personas que todavía están indecisos si comprar este iphone 11 o no espero haberlos ayudado con estos cinco motivos para comprar el iphone 11 si te gustó el vídeo por favor regálame una manita arriba suscríbete y comparte este vídeo apple forever se despide hasta la próxima y y y y y y y